Música Lo que hacemos es transformar la experiencia de internación en pediatría y ahí es donde escenarios de hospital logra transformar completamente la institución hospital. Ellos nos brindan calidad en lo que tiene que ver con poder crear espacios transformadores. También el arte puede ayudar a que sea un espacio diferente hasta un hospital. Los payasos, el teatro y la música ya son parte de los hospitales. Esto es posible gracias a quienes nos ayudan a regalar sonrisas durante todo el año. En este Día del Niño, transformá la internación de los chicos. Vos también podés regalar sonrisas. ¡Gracias!